PUNAIS presenta BONTI ¡Calor! Sí, que ganas de algo refrescante Agua, agua Sí, pero que hacía rico Cola, cola, cola Algo mejor ¡Ya sé! Mejor un helado Sí, pero con mucho, mucho hielo ¡Y eso! ¡Y eso sí! ¡Refrescante y muy rico! ¡Les traemos el nuevo BONTI! Sí, BONTI Diviértete Anímate Qué rico está El nuevo BONTI Es para ti Refrescate Y disfruta ya del nuevo BONTI Hay de durazno y de limón Super refrescantes Y muy ricos ¡Pruébalos ya! Y disfruta ya Del nuevo BONTI BONTI Disfruta los de sabores a té y limón Y té y durazno BONTI BONTI